Advertencia. Este programa puede causar una fuerte adicción al consenso. Aunque en algunos casos, los efectos secundarios pueden incluir discusiones acaloradas, debates interminables y, en casos extremos, la creación de un comité de decisiones para elegir qué serie ver a continuación. Dicho esto, disfruta con moderación y consenso. ¡Gracias! En el episodio de hoy, ¿Las leyes del estómago o solo un taquito más? Estamos unidos a lo cotidiano, a la liturgia de la mesa camilla, al café del desayuno. ¡Sí! La patria, lo sagrado, es lo diminuto, lo rutinario, es la sopa, el pan, el vino y la morcilla que nos dan cuando nos dan morcilla. Estas son palabras de José Manuel Villabela. Al disponernos juntos a la mesa, no nos damos cuenta que en ese retrato diario queda suspendida por una millonésima de segundo la historia completa de la humanidad. Cada detalle es una escena de teatro en la que convergen actitudes, sentires, posturas y gestos. Hablamos del consenso de consensos, el ritual de los emblemas. El gusto se erige rey del escenario, pero a su alrededor explotan olores, texturas, colores. Cada vez que nos llevamos a la boca, con los utensilios inventados para el acto de comer, un bocado del más delicioso postre horneado. ¡Sí! Descubrimos que en esos hábitos colectivos, espontáneos, se juega toda nuestra condición de homínidos, definida desde el inicio como social y cultural. Comemos en grupo y abonando a la postura erguida, comemos comida y también historias. Dinos, por favor, tres palabras o sentimientos que asocias al momento de comer. Familia, amor y felicidad. Felicidad, satisfacción y amor por la comida. Familia, cariño, convivencia. Cuando empiezas a comer y sientes esa satisfacción, te da como esa felicidad, ¿no? Y empiezas hasta a bailar y así. Lo primero que se me vino a la mente fueron dientes, familia, sabor. Placer, evidentemente. Nostalgia. También felicidad. La primera cena colectiva, es decir, el primer acto de convivialidad de la historia, tuvo lugar hace aproximadamente un millón y medio de años. Un grupo de homo erectus africanos comiendo con herramientas y compartiendo carne en torno al cadáver de un hipopótamo en la actual Kenia. Ese evento detonó un cambio de velocidad con el que nuestros antepasados lograron sociabilizar de manera más rápida, al que posteriormente se sumaron dos hechos fundamentales. Crearon uno de los más antiguos consensos que reunieron a varios humanos a la vez, la casa comunal y el fuego. A diferencia de otras especies, nosotros sí necesitamos de la colectividad una, o sea, desde tiempos muy, muy prehistóricos, de en conjunto crear nuestra propia comida o cazar nuestra propia comida. Y la cocina también, ¿no? O sea, imagínate que hace muchos, muchos siglos, pues la gente tenía que matar un animal entero y pues el desperdicio era mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenían que comerlo e incluso todavía lo podemos ver en algunas regiones, por ejemplo, del país, ¿no? Tipo en Nuevo León, ¿no? Donde el ritual de la carne, pues sigue siendo muy colectivo, ¿no? O sea, todavía tenemos esos rezagos, ¿no? Específico con la carne. En México tan solo, a principio de siglo, pues las familias eran muy grandes, ¿no? La promoción institucional que se hizo de ten más hijos, ten más familia, ¿no? También obligaba a las casas a servir comidas muy amplias, muy vastas. Y todos tenemos a esa abuela que no sabe hacer comida para dos, ¿no? O sea, que son ollas y ollas y ollas de comida. No, gracias. Yo dije, ¿vas a querer más tamales? Sí. Es lo que quería escuchar. Más bien habría que preguntarse si ha habido un contexto en el que para los humanos comer no haya sido un acto ritual, ¿no? A mí me parece que la ritualidad siempre ha sido, o muy probablemente siempre ha estado presente en el acto de la alimentación y en el acto de comer. Es más, más bien habría que pensar, si no en términos contemporáneos, lo que ha sucedido es que se han ido modificando esos rituales. Lo que sí podemos ver es que hay una reducción de los tiempos y de la importancia que se le da al comer. Se ve el comer y la alimentación casi como un tiempo improductivo, ¿no? Como un tiempo que no está. Y es cierto, porque es un tiempo mucho más difícil de subordinar y supeditar al capital. En el contexto contemporáneo, comer es pensado como un momento que debe ser reducido al mínimo para poder extender las jornadas laborales. Cuando tú eliminas esos espacios de la colectividad y de la comunidad, también va a ser cenando espacios de reunión y de organización. Ahora bien, traigamos a la mesa, corrijo, traigamos a la tele otro concepto más, derivado de la comensalidad, la gastronomía. Gastros, estómago y nomos, conocimiento. Esas cosas que siempre nos dejaron los griegos. Para encontrar los orígenes de este concepto, tenemos que remontarnos a la antigüedad clásica, que fue cuando surgieron los primeros recetarios, coincidiendo con la llegada a Roma imperial de alimentos provenientes de rincones tan alejados como África, Asia o países del norte de Europa. Fue entonces cuando la tradicional dieta romana se vio enormemente beneficiada, provocando además que el acto de comer se convirtiera en una actividad ceremonial en cuyos banquetes, destinados a los nobles y los ricos, como dice Raquel Laudan, se introducían todo tipo de alimentos. ¿Y quiénes dieron buena cuenta de ello? Sí, los tratadistas sobre comida como Lúculo y Marco Gravio Apicio. Y por supuesto, nosotros somos animalitos gregarios, o sea, vivimos juntos, vivimos en sociedad y vivimos en familias. Así que siempre la comida ha formado parte importante de nuestra historia, de quiénes somos, de manera individual, pero también de manera colectiva. Y pues, cómo nos sentamos a la mesa o junto a un petate, porque cada cultura come de manera diferente, vive esa convivialidad de manera diferente, pues es resultado de un tiempo histórico y de un momento en particular. Si nosotros lo pensamos, evidentemente no comemos de la misma manera como lo hacíamos en la época prehispánica, como lo hacían los mexicas, en un petate, por ejemplo. ¿Qué, cómo lo hacemos ahora con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo? Evidentemente a lo largo del tiempo vamos comiendo de manera diferente, no solo los ingredientes y los platillos, sino cómo nos sentamos a la mesa y cómo convivimos cuando estamos alrededor de ella. Creo que hay que pensar que la comida y la alimentación es una cuestión inherentemente política, en el sentido más radical del término, ¿no? En el sentido de la raíz, del origen, del sustento, de la posibilidad del sustento de las comunidades. Sin alimento no hay colectividad, no hay comunidad. Y algo que a veces tendemos a menospreciar o a olvidar es que el comer y el alimentarnos es una forma, depende, es la construcción y es la base de la organización política y también de la organización económica de las sociedades. Y lo que ves a lo largo de la historia es la transformación, tanto de las sociedades como de sus patrones alimenticios. En términos de conexiones neuronales, todo comienza con un rasgo distintivo de los mamíferos, la evolución del sentido del olfato en coordinación con el gusto. Pero todo comienza por la nariz que localiza y atrae alimento, lo esquematiza, lo repele cuando está podrido o envenenado, lo desea cuando está exultante y jugoso y es ahí donde se suma el tacto. La mano lo lleva a la boca. No se conoce por completo la personalidad de una persona como cuando se le ve en la intimidad del sopeo de un bolillo frente a un chocolate caliente o un plato de sopa. Cuadro de plasticidad por antonomasia. A lo largo del tiempo se van modificando, ¿no? En la época virreinal, bueno, pues en los siglos XVI y XVII, por ejemplo, ni siquiera había un espacio propio para comer, ¿no? O sea, se comía en la cocina o se comía en el caso de las clases altas de la sociedad nuevo hispana, pues se comía en las habitaciones, ¿no? No había un espacio específico para consumir los alimentos, ¿no? Así que, pues sí, con el paso del tiempo, lo que llega se transforma, ¿no? Se va adecuando a las realidades diversas de los lugares en donde nos encontramos. Y pues es imposible pensar que una sociedad sea estática o inmóvil o que sigamos comiendo de la misma manera que lo hacíamos, pues en la época prehispánica, ¿no? ¿Por qué hemos hecho de los tacos una identidad? ¿En qué momento las y los mexicanos comemos tacos? ¿Y en cuáles comemos pozona? Descubre más del consenso del ritual de comer al regresar. ¿Hemos convenido un momento del día para comer tacos? Hemos escogido nueve chilangos para que respondan a las preguntas sobre la patria culinaria. La única condición es que no hubiesen echado taco de ojo. ¿En qué momento se come el taco? A toda hora. No hay un momento específico para comerte un taco. De cena, ¿no? Típicamente. En la noche. Uy, después de... En cualquier momento, pero principalmente yo creo que después de una buena fiesta, sabe riquísimo porque es como el bajón. Como que no hay temporalidad para comer tacos. Pues comer tacos a cualquier hora, ¿no? A mí más si eres chilango. En la noche. Pues no sé, siento que es como una comida. Sales de una fiesta, sales del trabajo y te echas unos tacos rápido. En la cruda. Pues yo creo que en todo momento. Yo soy muy fan de los tacos. ¿En qué momento se come el pozole? Ah, pues en septiembre, ¿no? Pues no sé, yo creo que yo cuando como pozole es cuando voy, por ejemplo, con mi familia. O sea, en las fiestas. ¿Lo comes con tu familia? Sí, es para celebrar el pozole en la comida o para bajar la cruda en el desayuno. Ay, creo que igual lo podrías comer cualquier día, pero sobre todo en septiembre es como siempre va a haber pozole. Pues yo creo que en fechas estimadas como el 15. Sí, es para momentos especiales en los que se va a celebrar algo importante. Quizás en un evento de una comida familiar, en septiembre. O solito para fiestas patrias. Volvamos a la escena original. El bebé humano al nacer, cuando aún vista y oído no son organizados y prevalentes, se orienta hacia la madre por el olfato, en la noche, en la oscuridad, y ya siendo tenido y abrazado, toma la teta, el gusto, come de otro. Esto nos hace distintos a otras especies, pero también señala que la experiencia de satisfacción originaria, fundante de la futura subjetividad, se encuentra en las trazas de esa relación primera y absoluta. ¿Cómo se come? Comemos de otro, comemos con otro, con otros. Primera zona libidinal del sujeto, el comer con otros. Nos comemos al otro, nos comen. Tabú máximo de la antropofagia. Es decir, consensuamos en un pacto tácito que el mundo entre nosotros por vez primera a través de nuestra madre. Que las criaturas están creciendo en nuestra panza, pues reciben todo lo que las madres están consumiendo. La lactancia, por supuesto, que ha sido una fuente primordial para alimentar a nuestras crías y para enseñarles, desde que son unas cositas chiquititas, esos sabores que se van forjando en el paladar. Siempre es importante que recordemos que el paladar es una construcción social. Si yo a mi hijo o a nuestros hijos no les enseñamos a comer determinadas preparaciones, su paladar y su cerebro no los va a registrar como parte de su dieta. No los va a reconocer como parte de sus sabores tradicionales, de aquello que les suena emblemático. Y a partir de eso que enseñamos a los niños es justamente de esos consensos que aplicamos con ellos cuando estamos en casa, cuando cocinamos juntos, cuando les enseñamos los quintoniles, por ejemplo, los romeritos, el bacalao en días de fiestas, en fin de año. Si eso no lo enseñamos, por supuesto que los chiquitos no van a tener en su memoria ni en su paladar estos sabores que nos han dado identidad con el paso del tiempo. De Moscoteca. ¿Sabías qué? Un dato curioso es que en la Edad Media no existían los platos de forma masiva como en la actualidad. Su presencia no era para uso individual, sino colectivo. Lo común era consumir los alimentos durante los banquetes cortando con hogazas de pan duro a las que se le colocaba la carne al centro. Al finalizar los festines, ese pan se remojaba en alguna salsa y se les daba a los pobres. Por dura que pueda sonar esta realidad, esta última práctica resolvía dos cosas. Primero, alimentar a los pobres y ahorrarse el lavado de los platones centrales. Yo creo que se han perdido dos comidas, en específico el almuerzo y la merienda. Eso todavía es muy del siglo XX y volvemos a la comensalidad. Se daba porque la gente llegaba de trabajar y entonces servías la merienda, la comida y luego la merienda. ¿Por qué? Porque en la merienda ya se reunía toda la familia, en la comida no necesariamente. El almuerzo igual, el almuerzo es para las personas que se quedaban en la casa y el desayunador era precisamente para las mujeres que habían terminado el desayuno y que ya habían hecho como algunas tareas en la casa, pues se sentaban a almorzar. Mientras que en los trabajos, que se les ponía el pozol al marido, si iba al campo, etc., pues ya se almorzaba eso. ¿Para qué? Para tener ese refrigerio, para cuando llegaras a la comida, ahora sí en el comedor todos se sentarán a comer. Y por último, el pan o este tipo de cenas un poquito más ligeras era hacia la merienda y luego ya llegaba la cena, que también era muy pesada. Obviamente por los ritmos de vida y el esfuerzo que se hacía en el siglo pasado, pues esas comidas eran necesarias. Hoy ya no tanto. Pensar en el acto de comer en la Ciudad de México es hacer un ejercicio de revisión de archivo. Esa memoria de cómo los espacios han convergido en crear dicotomías entre el espacio y lo público, entre la calle y la vecindad, entre los de rajas y de dulce, entre el pastor y el suadero, entre lo dulce y lo salado, pues. Surge entonces la pregunta, ¿cómo es el paladar de la Ciudad de México? Enchiloso. Es un paladar de chile, es un paladar de maíz, es un paladar también, a partir del mundo virreinal, es un paladar con grasa, justamente, pues con la llegada de los cerdos y por ende de la manteca y se hace de la fritura profunda una técnica muy utilizada. O sea, le incorpora los tamales, por ejemplo, o sea, un tamal para que esté esponjocito, pues lleva, por supuesto, ese toquecito, ese toque de manteca. Pensemos, por ejemplo, en la cocina conventual. El chile en nogada es un gran ejemplo. La conjunción de carne con semillas es muy española, el uso del chile es muy prehispánico y lo que ellas añaden extra son recursos, por ejemplo, como la manzana panochera, la pera de San Juan, que están en las faldas del volcán y que solamente así creas algo único. Ese es un gusto colectivo. Ahora, esta receta que va saliendo, digamos, de los conventos y que se va haciendo más famosa entre la gente, pues es lo mismo porque tenemos paladares similares. Al mexicano tradicionalmente le gusta lo dulce. Entonces el chile en nogada le da este, pero también el picante. Entonces juntas los dos y te gusta. Entonces es un paladar colectivo, es un paladar que se va haciendo de generación en generación. ¿Cuando vas por unos esquites o unos elotes con chilito del que pica o del que no pica? No, del que no pica. Sí, no, no, la castretes no. ¿Del que pica? ¿Por? Esa de mejor. Del que pica. Para que agarre un saborcito diferente, es más divertido comer con picante. Del que no pica. Según a mí me encanta el chile, pero la verdad es que yo me volví un poco intolerante, entonces es mejor chilito del que no pica para sentir que como chilito, pero no me hace daño. Jamás voy a pedir mosquite con chile. Del que pica. ¿Por qué? Porque me gusta la sensación que deja como el estar. No, del que pica. ¿Por qué? Porque somos mexas. Depende. O sea, sí, casi siempre lo pido con el que pica, pero si me dicen que está muy picoso, les pido que la mitad lo pongan del que pica y el otro que no. Pero siento que si no, no sabe. O sea, es un polvo. Pues de los dos, bueno, depende. Ahorita yo como ya sufro problemas de estómago, ya no puedo comer tanto chile o me llevo mi genopasor, bueno, mis pastillas para poder aguantar el ardor, ¿no? ¿Por qué somos un país que consume chile? Bueno, pues porque llevamos literalmente milenios consumiendo esta planta maravillosa, ¿no? ¿Cómo fuimos capaces de crear otra más como es el maíz? Así que si yo voy a la calle o a un puesto ambulante y pido una quesadilla, voy a ver en todos esos ingredientes y en esos alimentos, voy a ver la historia de mi pueblo. Voy a entender por qué estoy comiendo quesadillas de huitlacoche, ¿no? Cuando hago ese rastreo hacia el pasado, digo, claro, bueno, pues comemos chile porque es una planta que está entre nosotras y que de acuerdo con las evidencias arqueobotánicas, pues sabemos que ahí estaba desde hace milenios, ¿no? Podemos entender el porqué de muchas preparaciones, ¿no? ¿Cómo se ha transformado la comensalidad? Alimentarse es el acto elemental para mantener la vida común en todos los seres vivos, pero en las sociedades humanas está cargado de simbología, de representaciones y de normas que nacen en la cultura. Comer es mucho más que nutrirse. Es una expresión a la vez del ser y del grupo social, del intercambio entre hombres y su medio. La biomedicina y los nutricionistas en particular nunca han sabido comprender plenamente la complejidad de las posibilidades de elección, de gustos, de pulsiones, de afectos y de normas que rodean el nutrirse. O sea, creo que la comensalidad se ha ido perdiendo, ¿no? O ha encontrado otros caminos. Hay culturas que han protegido esta comensalidad, ¿no? La mexicana es una de ellas. No necesariamente tenemos que estar, pues, lejos unos de los otros, ¿no? Para encontrar la comensalidad, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, especialmente los países asiáticos, En específico Japón o Corea, en donde sí se ha perdido completamente, ¿no? Donde comer solo incluso hasta es una tendencia, ¿no? Esta tendencia de comer frente a una cámara, ¿no? Y frente a miles de personas y comer una cantidad excesiva, ¿no? Además, en México, no, en México sí tenemos todavía, apreciamos el reunirnos con amigos, con familiares, ¿no? Con gente cercana, ¿no? Para tomar una copa, ¿no? Para, o sea, todavía existe todavía esa relación entre la comida y el placer del acompañamiento. ¿Cómo se manifiesta la colectividad en sus acuerdos frente a la colectividad en el acto de comer? ¿Y cuáles son sus retos? Yo creo que los dos principales desafíos en la actualidad es, por supuesto, el control a la agroindustria, la necesidad imperante de que, como comunidades discutamos cuál es el beneficio y cuáles son las necesidades alimenticias y de salud y comunitarias y que estas no estén subordinadas o estén por debajo de los intereses de los grandes capitales y de la agroindustria. Entonces, por un lado, uno de los desafíos es encontrar los mecanismos para controlar y para regular que creo que paulatinamente estamos avanzando en ese camino. Cuando realmente entendemos que gran parte de nuestro problema alimentario es el consumismo, podemos empezar a romper ciertas estructuras. en la mayoría de los pueblos de México la sostenibilidad es algo que se da día con día y es algo que ocurre desde la época prehispánica y que no se ha abandonado. El aprovechamiento de los recursos al 100% es algo que existe. La gente se reúne a comer, beber y charlar. Pero sobre todo nos reunimos para festejar. Hoy compartimos, nos encontramos porque hemos asociado la comida a cada momento de nuestra vida. También a cada momento que circunda la muerte. Momento que se degusta se recuerda, se ríe, se charla, se discute, se engullen risas, se mastican cuestiones humanas, se tejen acuerdos, culturas que conservan costumbre de comer con las manos, recursos atávicos que nos colonizaron en un sinnúmero de herramientas metálicas, colores y materiales que contienen sopas o desgarran la carne emulando aquella cena de Kenia de hace más de un millón y medio de años. Para mí serán los tacos al pastor. Porque si bien tiene un largo origen y el taco al pastor tiene su historia, pues es una preparación emblemática de nuestra ciudad, ya la vemos en todos los rincones de la ciudad y ya más allá de nuestras fronteras también. Pero a mí me recuerda mucho a mi infancia cuando iba con mis padres a la taquería que estaba a unas cuadras de mi casa a cenar esos tacos. Para mí, ver un taco al pastor es recordar mi historia familiar y aquellos instantes en los cuales íbamos juntos a comer tacos al pastor. de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.